Aquí está el dueño del ruedo, DJ Daniel A ver, carajo, para que aprendas y copies papá Que no mames, que no mames, que no mames, baja pa casa Que no mames, que no mames, que no mames, que no mames Que no mames, que no mames, que no mames, que no mames, baja pa casa